El papel de la comunidad científica resulta crucial cuando entran en escena enfermedades como la sileya. A día de hoy existen varios proyectos centrados en la búsqueda de soluciones para esta bacteria. La Universidad de Córdoba participa en uno de ellos, concretamente el Grupo de Pomología de la Escuela de Ingeniería Agronómica, con Diego Barranco como responsable, que nos cuenta, para empezar, en qué consiste su trabajo. Tenemos docencia en la Escuela de Ingeniería Agrónomo, donde explicamos a los alumnos todos los frutales, no solo el olivo, la bil, los cítricos, los frutales de hueso, pero la investigación la desarrollamos fundamentalmente en olivo por la importancia que tiene el cultivo en Andalucía y aquí en Córdoba. Entonces, nuestras líneas de trabajo, desde hace ya muchos años, han sido los recursos genéticos y una vez que recogimos todas las variedades y las evaluamos, pues iniciamos la fase de mejora, de obtener nuevas variedades que permitan solucionar problemas que tiene el sector. Las nuevas variedades parten de este olivar, 8 hectáreas en suelo libre de patógenos, donde conviven más de 500 tipos de olivo de 25 países. Una colección, un tesoro que pertenece al Banco Mundial de Germoplasma de Olivo de Córdoba. En esta colección se están evaluando las características de todas estas variedades y observamos que hay unas diferencias enormes entre ellas, tanto en vigor, en porte, en características del fruto, en características del aceite, y estas evaluaciones son una fuente de información valiosísima para todos los grupos de investigación que trabajan en olivar y aceite de oliva. ¿Por qué? Porque podemos saber que variedades, aparte de esas características productivas, que variedades son más resistentes o tolerantes a enfermedades. La llegada a Europa de Sileia les llevó a empezar a investigar también esta enfermedad, que afecta además de al olivar, a la viña, los cítricos, algunos frutales de hueso y plantas ornamentales. La bacteria invade el silema, el tejido que conduce los nutrientes desde la raíz al resto de la planta, produciendo la muerte en los casos más graves. Ahora la Universidad de Córdoba es parte fundamental de un proyecto aprobado por la Unión Europea, financiado a través de su programa Life y liderado por Galpagro, una empresa cordobesa. Su objetivo, encontrar soluciones sostenibles contra la sileia. Cuando apareció el problema de la sileia fastidiosa, nos dimos cuenta de que habría que estudiarlo desde el principio y asociarse con los mejores socios para llegar a una solución. Por eso fue el motivo de hablar con Diego y con la Universidad de Córdoba para proponer a Europa un proyecto que sea viable y práctico y que se pueda llevar a cabo para todos los agricultores. Las dos líneas principales de este proyecto son fundamentalmente la creación de una variedad que sea resistente a sileia fastidiosa y además se adapte a un nuevo sistema de cultivo que se están implantando hoy en día, como es el superintensivo. Y la otra es, mediante métodos sostenibles, cómo controlar la incidencia de la enfermedad. Aquí lo que hacemos es que de las variedades que ya conocemos que tienen mucha resistencia o tolerancia a esa enfermedad, pues las utilizamos como padres en nuevos cruzamientos para ver si en la descendencia de los hijos obtenemos nuevas variedades que tengan esa tolerancia a la enfermedad, pero que agronómicamente sean muy buenas. Sobre todo que se adapten también al nuevo sistema de cultivo que se llama olivar en seto, que es un sistema muy interesante que se está desarrollando muchísimo por todas las ventajas que tiene, de calidad de aceite, de costes de producción, de productividad, pero hay pocas variedades que se adapten. Y esos cruces los hacemos recogiendo el polen de una de ellas y polinizando las flores que están embolsadas para que solamente llegue el polen de la variedad que actúa como padre. Y polinizamos ramas embolsadas de la variedad que actúa como madre. Realizado el cruzamiento, nacerá el fruto, la aceituna y en su hueso nuevas semillas, nuevos genotipos, variedades únicas que tras sembrarse en cámaras de ambiente controlado y germinar, se someten a crecimiento forzado en este vivero. Actualmente estas plantas tienen unos cuatro meses de edad, son genotipos procedentes de los cruzamientos, que como ha comentado Diego anteriormente, proceden de padres resistentes, en este caso a chilelas, y otros padres, como en este caso de picual, arbequina y arbozana, los cuales aportan buenas características a su descendencia. ¿Por qué los amantes tenemos a crecimiento forzado? Porque estas plantas, al ser plantas de semillas, necesitan adquirir una altura mínima para poder pasar de fase juvenil a fase adulta. Una vez estos genotipos se encuentren en la fase adulta, ya procederán, están listos para florecer, una vez florezcan, producir frutos, y se les podrá evaluar las características del fruto, rendimiento graso y características agronómicas. Alcanzado el metro de altura, se plantarán en una finca experimental. Seleccionarán las mejores variedades y se evaluarán en Italia por parte de otros socios del proyecto. La evaluación de las variedades que generemos, necesariamente la vamos a hacer en Italia, porque es donde está la enfermedad y no queremos, por ningún caso, que la enfermedad llegue aquí. Yo particularmente soy optimista. Yo creo que la enfermedad se conoce hace muchísimos años, en estos, dicen, más de 100 años, en todo este tiempo seguro que han venido plantas infectadas. Si no se ha desarrollado en la zona de cultivo de aquí de Andalucía, es porque aquí los olivos se cuidan, se tratan, los vectores no se dejan prosperar. Yo creo que la enfermedad se ha desarrollado, o ha prosperado más, en zonas donde el olivar estaba un poco abandonado. Yo creo que, salvo que surjan nuevos patotipos de la enfermedad, que puedan ser más agresivos, hay que estar moderadamente tranquilos, aunque eso no quita que nos preparemos, por si llegara el caso, fuera necesario utilizar variedades tolerantes que permitieran cultivar en zonas donde la enfermedad se desarrollara. Mensaje de tranquilidad el que transmite este experimentado equipo de la Universidad de Córdoba, que además cuenta con el Centro de Examen de Variedades de Olivo. A partir de una simple hoja o aceituna, extraen su ADN, pudiendo identificar cualquier variedad. Tenemos una base de datos muy extensa, y entonces cualquier variedad que nos llegue, que nos sepan qué es, o bien la identificamos, porque nos coincida con algo, o bien puede tratarse de una variedad nueva. Entonces, informamos de que esa variedad no coincide con nada de lo que tenemos en el banco. Entonces, si esa persona cree que tiene unas características ese árbol agronómico importante, pues a lo mejor lo quiere registrar. Y entonces ya se pone en contacto con la oficina de registro de variedades de la oficina española, de variedades comerciales o variedades protegidas. Y ya en la oficina, pues nosotros somos su centro de examen. El olivo, nuestro cultivo más emblemático, centra la vida profesional de muchas personas, generando actividad económica y científica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!